...me voy al palenque número 3, atención, me voy al palenque número 3, lo tenemos en este caso ya, se llama Cristian Guadalupe, el hombre que va a salir, atención, el palo número 3, la minifalda se llama, la llena que sale de la marca de Gómez, la palpaleña, nuestro amigo de los padres, atención, tenemos hombres de caballo, hay luces segundos, donde vamos a ver el trabajo de los hombres que nunca olvidan para Jesús Marías, los hombres que han parido a los hermanos Pancho y Roque González, de los padres guerreros, los ciudadanos, Aníbal Gutiérrez, Rodito Larcona, y el amigo Lucho Zapana, de los padres de Maimbará, el hombre que está acampateando con una delicia, de hecho mano, al revés que el hombre se llama Cristian Guadalupe, va a salir con lo que quiera de estar volviendo los fioritos, el revés que cruzao, que espera la minifalda para levantar el apoyo del hombre, ahí está la marca sucede, está la minifalda, está Cristian Guadalupe, Sabena Lleva, está trabajando, el paisano va a ir con el trópico, que anda sobre los trópicos, de nuevo la carreta, se la hace correr hasta las hinchas, el barra llega por el costado de la ambrada, cuando va llegando el tiempo de los acusos. ¡Aquí se va la minifalda! ¡Por eso yo he hecho le invano! ¡No estuvo fuerte esta tarde porque aquí ganó el paisano! ¡Vámonos mal a otro palenque! ¡Se lo dice el gallagón! ¡Este amigo! ¡Gracias hermanos! No de no largar, felicitarte quería, que ahora sí sale la monta y sale el paisano día. Muchas gracias a vos, bien atención, atención urgente a la gente, a la gente de la cantina, urgente hay una emergencia, en el escenario un contacto por favor urgente, lo tengo deshidratado y campanillero, yo no sé, vamos a la garganta para decir que estoy deshidratado, por favor un contacto urgente, muchas gracias, nos vamos a ver que lo duro, Mario Díaz se llama atención, la loca linda, está autorizada, vamos a ver que sucede, cuando tenga la paisana que aborra la fiesta, che, que vean por el gerardo, salió Mario Díaz, la sacó el gerardo a la lleva, ahí está, le entró a tirarle el puñado del hombre, le entró a picotearla alto, se vio un poco con la vuelta a la lleva, le tiró para adelante el hombre bien sentado, la portada de la lupa, cuando suena la campana, y entra el verso de España de Urro. Cuando llegan las paisanas, se motiva el fallador, por eso para esas bellezas, le mando mi verso en flor, cuando llegan las paisanas, comienzan las alegrías, pero apláudamelo hermano, ganador el paisano día, por eso le voy a cantar, que es un compañero del camino, usted hacía el pedido, pero nunca llegó el fin. Permítame que me responda, en este verso compañero, le voy a aclarar su verso, en un decir muy sincero, y va saludando a las paisanas, y permita que un verso le cuadre, para que no se enojen, y nos reten, yo también los saludo al padre. Bueno, señores, ahí estábamos. Y si le quiere cantar, Y si le quiere cantar, dice el babuel de Chihuahua, que también le canto al padre de esa esposa paisana, y si es linda la paisana, y si es pintudo este padre, seguro que es muy bonita, también le cantaré a su madre. Al palenque número 3, la salamanca de González para Jesús Fernández, la salamanca de González para Jesús Fernández, al palenque número 3, la ortiguilla de González para Federico Arias. Me pedí que improdice, y al compás de su guitarra, yo como soy, voy a ver, también voy a mostrar mi guitarra, y al compás de su instrumento, voy a nombrarse mejor, y voy repartiéndolo de apuñado, al compás de este payador, no solamente en este lugar, hoy nos acompaña la paisana, también hay otra flor muy bonita, que estoy seguro que es hermana. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde están los aplausos para Javier Cruz? La verdad que estamos muy amontonados aquí, aunque la ley nos permita, es peligroso. Es que está preocupado el campanillero, está muy preocupado el campanillero, está muy, está transpirando como chancho debajo del hongo, mirá, Lucho, mirá el campanillo, está asustado. ¡Eh, jadecitas, de este poco más para atrás, hermano! ¡Ha probado la ley, me dice el hombre! ¡No! Bueno, nos vamos al cual es que le den un nuevo atención. Se han cazado, hermano, artistas, se han cazado, eh, abogados, ¿ah? Se han cazado concejales, ¿cómo no se van a cazar los dos, los gauchos? ¿Ah? Bueno, ¿qué opinan, Negrito Sala? ¿Lo veo muy preocupado, Nero Sala? ¡Eh, Lucho Sala! ¡Lo veo muy preocupado! Hoy se metieron en sí de la comisión de dos camionetas, así que está agrandado el negro, mirá. ¡Ajá! ¡Hala con mucha planta! ¡Vamos a ver qué sucede, palenqueros! Le tenemos a Fabio Santos en el loco, a la gente de los palenques, atención a que vaya trabajando, Jesús Fernández de la Salamanca de los González, y al palenque número 3, Federico Arias, en la Ortiguilla también de González, cuando tenemos atrasada la monta de la rueda anterior, se llama el loco, el palenque, santo atención, va a salir el rocillo, se llama loco, ahí está trabajando Fabio Santos en el centro de los González, el perrito, está el palenque, los palos, los atentan con nudo al caballo, que está desparramando a grande, pero el gol de Dios el trae, y entre el sonar del más bajo, en el sensor de gronce. Lindo salió ese rocillo. ¿De dónde? ¿De aquí? ¿Sábado? Ah, porque tenía que ir a la noche al libertad, el domingo. Ahí se les buscó los atras de la noche, el tujudo a disparar. ¡Aca, a lo que nos hicimos! ¡Aca, a lo que nos hicimos! ¡Aca, a lo que me ha dicho! ¡Hombre, festeca bien sentado! ¡La rueda del caballo, pero el caballo nos pide en hora! Ahora, si nosotros están los tiempos, ¡cientos, tiempos de aplausos y tiempos que se hacen! De apadrinadores, pero ahí llevo hoy al palenqueador. ¡No hay que no te espalador! ¡Ahí ya! ¡Aca, a lo que nos hicimos!